Edi solo vive para mi Todas desean con Edi pasear Tomadas del brazo caminar Mi Edi es más que un príncipe azul Me tiene casi loca y yo me muero por su amor Edi solo vive para mi Bailando el twist Mi Edi es un primor cantando Mi decir su voz es un clarín Deja a las chicas locas de pasión La envidia las consume cuando Edi viene a mí Edi solo vive para mi Edi solo vive para mi Sus pantalones ajustados son Y tiene su Efters colección con su copete Es su maniquí Y Presley a Caicosta no le llega nunca a él Edi, Edi Edi, Edi Edi, Edi Edi solo vive para mi Con su guitarra toca rock and roll Tuisteando no hay nadie como él Y si al oído me viene a cantar Acaba con el cuadro pues es todo un gentleman Edi, Edi, Edi 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 Edi, Edi, Edi Edi, Edi, Edi Gracias.